Eh, 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 eh Suerte Bailele, no le da suerte, viejo Bien, bien Y es enamorado, vengo Dicen que no se en el roble Y dicen que soy guerrero Porque le chifla y se paran Cuando le abierto el sombrero Ya verán como a reparar Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por este borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el gelete Que me toquen el sonido perdido Y por último en sobreto Pa' que vean como me brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el flaco Y el flaco Pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rato a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Muchachanos bailadoras De esta noche Buenas parejitas No pare Para acá a este lado ¿Ves? Y saquenla bailar Vengo Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Y dicen los que la vieron A mí ya ni falta Me hace ya mil borros Se murieron Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Y dicen los que la vieron A mí ya ni falta Me hace ya mil borros Se murieron Te dejé hecho Hasta que lo decía Si no fuera por una lupa Que nos amanecía Me hace que sí, que sí Me hace que no, que no Me hace que tu marido no te quiere como yo Ser el enguasizo viejo Una vieja chismolera al salir de Zocacar Le dije a sus compañeros, ahí va la lupa del mar Una vieja chismolera al salir de Zocacar Le dije a sus compañeros, ahí va la lupa del mar Le dije hasta que lo decía Si no fuera por la lupa aquí nos amanecía Me hace que sí, que sí Me hace que no, que no Me hace que tu marido no te quiere como yo Mi joven y viejo juega Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Le dije a su pascara, lo va fuerte, donde están las antenas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde se paseó la lupa por el Dorito a las cantinas Le dije hasta que lo decía Si no fuera por la lupa aquí nos amanecía Me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y ahí quedo mejor Y ahí quedo mejor ¡No! ¡Uh! ¡Sacifra de aquí! ¡Uh! ¡Uh! I did it! ¡Uh! 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 ¡Uh!